Voy por la pista, te quiero encontrar, estar cerquita de ti Me deja el visto, lo vuelvo a llamar, no quieres saber de mi Y me he vuelto a enamorar, estoy loquita por ti, por ti, por ti Para ti soy una maia, me muero por verte y tu solo me ignoras Bebecito ve, que te quiero ver Tócate la piel, no te voy a morder Solo acércate, sé que te guías por lo que ves Yo no soy lo que aparento, soy la que te quiere bien Y que más quisiera que de mí tú te enamores Ser quien te rena y me mandes flores Nunca he ido al cine, nunca di un beso Nunca usé un escote, pero a ti te gusta eso Voy como gitana y el futuro no sé nada Pasaba para verte como si no habrá un mañana Me obsesioné con él, lo tengo que admitir Bailo como Shakira y escucho Karol G Si soy bipolar, no me pregunte a mí Pero tranqui, solo bailo pa' ti Bebecito ve, que te quiero ver Tócate la piel Solo acércate Eh, 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 eh Parezco Goku cuando no peino mi pelo Me sobra actitud pero siempre ando con sueño Como Winnie Pooh buscando miel por los cielos Yo como una idiota creyendo mi propio cuento Seguro andas pensando que estoy algo loquita y no lo erraste Si por ti yo estoy bobita Mira lo que has causado con esa miradita Esa sonrisita no hay cora que lo resista Lo tengo que admitir Bailo como Shakira y escucho Karol G Si soy bipolar no me pregunte a mi Pero tranqui solo bailo pa ti Bebecito ven Que te quiero ver Tocarte la piel Eh, 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 eh Yo te voy a morder Eh, 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 eh Solo acercate ビete no me pregunte a mi